¿Cómo funciona la luz? Es la mezcla de muchos colores. Bueno, no esperaba una respuesta tan precisa. Lo que sucede y de la manera en la que demostramos que el arco iris es la mezcla de todos los colores y que la luz blanca es la mezcla de todos los colores, es si giramos esto. Se van mezclando los colores, empiezan a desaparecer... Y cuando lo giramos rápido, se pone blanco. A través de sencillos experimentos como este, los niños sienten la emoción de descubrir lo que la ciencia puede ofrecerles. Hemos hecho nieve falsa, que mola mucho porque tú en la vida real, en Logroño no nieva mucho, entonces al ver nieve falsa te alucinas un poco. Hemos hecho una brújula y ahora estamos haciendo una especie de telescopio para mirar las constelaciones. Aquí, en este campamento urbano denominado Superhéroes Científicos, se divierten haciendo ciencia en directo. Hasta 150 niños de 6 a 12 años podrán participar en esta actividad que la Universidad de La Rioja ofrece en colaboración con Ciencia e Eventos Científicos durante el mes de julio y la primera semana de septiembre. El objetivo es tener una actividad diferente en verano y que puedan de alguna manera experimentar y trabajar en el laboratorio y sentirse investigadores por un tiempo. Los niños nacen científicos, sobre todo en esta época, en estas edades, digamos que la curiosidad está en ellos floreciendo. Y que el día de mañana, desde luego, podamos contar con auténticos profesionales, todo gracias a que un día, muy atrás en su vida, cuando tenían entre 6 y 12 años, pues asistieron a un campamento de verano. Muchos de ellos, de hecho, ya lo tienen claro. ¿De mayor les gustaría ser...? Científico, porque me gusta hacer experimentos. Pues descubrir alguna otra cosa nueva. La ciencia es solo un cobit. Yo quiero ser cantante y guitarra solista. Bióloga. Potenciar la curiosidad, la creatividad y la convivencia a través del juego es la clave de este campamento, que les está resultando muy interesante. Aquí es como un colegio, pero te lo pasas de maravilla, con todos los demás y conoces a gente. Muy bien, muy bien. No quiero que se termine la semana.